Oye, vamos a Cartagena Este está todo como una sirena Ey, oye, vamos a Cartagena Y nadamos la noche entera Oye, vamos a Cartagena Este está todo como una sirena Ey, oye, vamos a Cartagena Y nadamos la noche entera No hay nadie que baile mejor de embo Que tú y yo No hay nadie que baile mejor de embo Que tú y yo No hay nadie que baile mejor dembow que tú y yo No hay nadie que baile mejor dembow que tú y yo Oye vamos a Cartagena y te está todo como una sirena Oye vamos a Cartagena y nadamos la noche entera Oye vamos a Cartagena y te está todo como una sirena Oye vamos a Cartagena y nadamos la noche entera No hay nadie que baile mejor dembow que tú y yo No hay nadie que baile mejor dembow que tú y yo No hay nadie que baile mejor dembow que tú y yo No hay nadie que baile mejor dembow que tú y yo No hay nadie que baile I love the way you're talking, the way you're moving I wish we could get back to what we had And I need you more than you can ever imagine Well, I swear I never lied when I said it's burning me inside The fire in my heart is still there You know that what we have is so rare Our journey isn't perfect but this is the best thing that we've got The best thing that we've got We control our destiny, sometimes we act like enemies When we let our jealousy ruin all our memories Sometimes things are just messed up We are running in a trap But we can fix it When you let me down, I get right back up When you ruin my mood, I get right back up When your actions lift me down, I get right back up No matter what happens, I get right back up I get right back up When you let me down, I get right back up I get right back up I get right back up ¡Gracias! 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 ¡Gracias!